Vamos con Hernando Pozo, hombre de gran corazón, el pueblo es quien lo respalda hacia la gobernación. Hernando Pozo si tiene buen respaldo y experiencia y en su corazón genero sentido de pertenencia. Hernando Pozo, gobernador de Arauca 2020-2023. Y todas las puertas de Arauca están abiertas para las personas de nacionalidad venezolana. El fin de semana se realizará una jornada especial para los migrantes. El gobernador del departamento de Arauca manifestó que a pesar de los ejercicios militares venezolanos en la zona de frontera, Arauca sigue con las puertas abiertas. Arauca puede decir con satisfacción que es un territorio de paz. Y eso también lo decimos hoy en esos ejercicios militares que vienen haciendo en el territorio vecino de Venezuela, que nosotros seguimos con las puertas abiertas. El presidente de la república ha dado las instrucciones de darle la mano a los venezolanos en esta zona de frontera. Los conflictos y los problemas internos de Venezuela que son expresados con estas manifestaciones, que es un signo de debilidad inclusive de un país. El gobierno nacional nos ha dado el mejor ejemplo de cómo se debe responder. Arauca se suma a ellos y se complace en hacer correspondencia histórica a un territorio que nos dio la mano en el pasado. Para el primer mandatario de los araucanos, Arauca le hará la mano a los hermanos venezolanos. Y de esa forma nosotros simplemente le podemos decir nuestras puertas están abiertas. Pero eso sí, siendo garante de la seguridad de nuestro departamento. Y así como el presidente de la república ha señalado que somos suficientemente fuertes para acoger a los venezolanos y darle la mano a quien más los necesita, también somos fuertes para decir que la seguridad está garantizada en nuestro territorio. Tenemos la capacidad y eso lo ha dicho el gobierno nacional. Este fin de semana se realizará una jornada de ayudas humanitarias para las personas de nacionalidad venezolana. Todo lo contrario, inclusive este fin de semana tenemos un programa de atención humanitaria para la población venezolana. Y seguimos respondiendo de esa forma.